Sin duda el tema medio ambiente en esta pandemia ha cobrado Juan un lugar trascendente. Creo que esa charla que teníamos fuera del inicio de comisión respecto de la situación del riachuelo y de la aparición de vida en el riachuelo producto de que no hay huelgos industriales ni químicos en este momento por la falta de actividad industrial nos muestra la enorme responsabilidad, la enorme tarea y la enorme oportunidad que el Parlamento y el conjunto del Poder Ejecutivo tenemos para apostar a construir en la Argentina y en el marco de una discusión global, un ambiente sano, un ambiente mucho mejor para que nuestros hijos vivan en un lugar mucho mejor que el que nos toca vivir a nosotros. Juan, sabés que contás con nosotros, no solo conmigo en lo personal sino con todo el equipo de la Cámara para trabajar al lado tuyo porque rogamos y deseamos que mi gestión sea exitosa. Un abrazo.